Este año, el 6 de noviembre, son las elecciones de medio término. Elecciones donde tú puedes decidir si quieres que te siga representando la misma persona en el Congreso o si quieres cambiarla. ¿Quieres que se modifiquen leyes que no te parecen? Usa tu voz. Usa tu poder. Usa tu voto. Tú también eres americano. ¿Ya te registraste? Si no, ¿qué esperas? Envía un texto con la palabra USA al 40649. Esta vez, usa tu poder en las elecciones.